Top Rank trae lo mejor del boxeo de regreso al Gordon. En una sensacional batalla, el campeón mundial Orlando Salido defiende su título frente al invicto Mikey García. No se pierda a la estrella en ascenso, Gennady Golovkin, cuando se enfrente al temible peso medio Gabe Rosado. También de Puerto Rico, Rocky Martínez contra el mexicano Juan Carlos Burgos. Y el debut en Nueva York de la estrella olímpica de Puerto Rico, Félix Verdejo. Véalo en vivo, Top Rank. Esto es boxeo. ¡Gracias!